y hermosa de youtube como están sean bienvenidos a este canal con soto blog ya este nuevo vídeo mi gente este vídeo que verán a continuación un crédito bien chévere un reto que hicimos yo y un amigo mío ese reto quedó muy muy extremo que se cayó de del golpe que le di mi gente espero que ustedes lo disfruten se suscriban al canal que comenten que le ha parecido el vídeo y que puedan suscribirse y que puedan darle like compartirlo con todos amigos bueno mi gente espero que lo disfruten y puedan suscribirse a con soto blog mi gente vamos con el vídeo bueno mi gente estamos aquí preparando el juego de pelas pelo tijeras yo estoy pidiendo la revancha porque eso huevo y de salida no me gustó mirar el el primero que pierda la moda un batazo en la cabeza miren el bate ahí bueno mi gente miren yo te deben ahí el hielo ahora proceder a echar el agua nos vemos ahora mismo bueno mi gente miren ahora está full de agua agua con hielo y ustedes verdor de salida mis gente los quitamos y ellos la revancha oye mejor de esta estaba miren mi casa mujer me van gracias quiero rebancha vamos a ver no te lo voy a bajar vamos vamos fiel de la mano tijera 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 Ahí, mira por la tijera. Ahí. Bueno, mi gente, está duro la vaina. Mira la tijera. Mira la tijera. Ahí, ¿sabes qué voy a tener con esa? Un batazo. ¿Qué es eso? Está apagado así. ¿Qué es eso? Cuidado con tu malocoso. Un batazo. Un batazo. Él me retó, entonces tú sabes que yo lo cojo hoy. No, 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 no. Que el agua fría va para ti. Ey, güey. Dime, que le demos el paso. Que le demos el paso. Al paso, porque eso... Ahí viene el agua fría, señor. Vamos a ver. Vamos. Pera, proteger. Pera, proteger. Pera, proteger. Pera, proteger. ¿Esto se oí? Pera, proteger. Yo... Agua fría. Agua. Pera, proteger. Pera, proteger. Pera, proteger. ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Gala! Yo la cuando que viene. ¿Yo la cuando que viene? Speramos, lo dije. ¡No武, esto! Porque ya lo saco más. Mira, hito. Paraorder. Ahí va, ahí. ¡Magua,ції, amigo! ¡Será conmigo! ¡Es con hielo! ¡Es agua con hielo! Él me viene retando y él es el que no me la hace comer. ¡Ah, pues una bañada, eh! ¡Es bañándolo! ¡Para que un perrito mojado! ¡Es bañándolo! ¡Es diabócrata, ya! ¡Ago, Eli, ya! ¡Vamos, ya! ¡Ey! ¡Ey, ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para, para ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí está el quesito, mío! ¡Cale! ¡Ey! 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 ¡Está asustado! ¡Ey! 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 ¡Vamos a ir! ¡Me voy con el hielo! ¡Ah! ¡Vamos a ir! 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 ¡Le voy a dar la cabeza ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ago lo a mata! ¡Que... ¡eh! ¡Que la mano! ¡QUITA la mano! ¡Jaja! ¡Quita la mano! ¡Jaja! ¡Eeja! ¡Que la ha matado! ¡Ahí lo mató! ¡Ahí lo mató!